El representante en Bolivia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas anunció la preocupación que existe por la situación de la justicia en Bolivia. Adelantó que esta organización enviará un informe de las observaciones a Ginebra, donde serán analizadas en un congreso a realizarse en breve. El representante internacional también dijo que solicitará un informe y una explicación sobre el anteproyecto de ley de juicio de responsabilidades para altas autoridades que es tratado en el congreso. Estamos realizando una labor de estudio del proyecto de ley. Hay que opinar en base al texto que está bajo estudio. Ciertamente algunos puntos podrían presentar un cierto problema en cuanto al derecho internacional, los derechos humanos, pero nosotros con el espíritu de proveer a la Asamblea Legislativa Plurinacional una opinión técnica acertada, estamos preparando una opinión. Las declaraciones fueron hechas en ocasión a la asistencia del representante de Naciones Unidas al acto de recordación de los 30 años del asesinato del padre Luis Espinal.